Tartas y algo más, todas las variedades y exquisiteces en tartas, sí, la que vos pidas, también empanadería, además empanadas, tortillas, los sábados, carnes y papas al horno. Tartas y algo más, Balcarce y Ayacucho, celular 2657664200 o al 285312 o encontrarnos en Facebook, Tartas y algo más. Tartas y algo más.